Si lo dijo a la mujer, no se vayan a visitar Y lo mismo es miente de cintura para abajo Todos los bailamos como un descarabajo Cuatro, 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 a pincel de la cadera A un pezón de la verdadera No hay que ser yo, va a visitar No con el contrario, con el hijo feminita Es para mujeres, me gusta el piso Pero con las placeres, yo tengo un piso de un piso Y lo mismo va a ir dando al suelo Siempre se pone sacomillo Santa, hija, se, se la pisa No me loco, calla, que yo quiero practicar A las mujeres, lo bailan bien Y el hombre lo mueve, que está bien Y ya está distinto, que tienen el poder Y si bien son felices, no lo vamos a creer Pero baila, 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 loco, calla Revenida, revenida, a la quince de la mañana Y se ve como el otro, se ve como el rojo Pero, 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 pero Baila, sigue, y que baila, que baila Se ponga, vale, que ella se quita Y ella se preocupe, que ella se le gorila ¿Cree que? El hombre, pa' que no mueve Cuida el instante de la mujer El hombre, pa' que no mueve El hombre, pa' que no mueve Y si bien son felices ¿Cuántas manos arriba? ¡Eh! ¿Cuántas manos arriba? ¡Eh! ¿Cuántas manos arriba? ¡Eh! ¿Cuántas manos ahora? Pequeate, pequeate, pequeate Pequeate, pequeate Pequeate, pequeate ¡Eh, eh, eh! Vamos señores y señores ¡Todo y por arriba! ¡Todo y por arriba! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Uh! Señores, para todas las siguientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!